Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas ¿Cómo te pago por lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quieren Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo Yo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Y ojalá que Dios me le dé mucha salud Mucha bendición Pa' mi madre Díselo Mauro Lenier ¡Bambo! Que es lo que te han dicho Que soy un loco en la calle Víctima de mi capricho Que es lo que te han dicho Que es lo que te han dicho Que ando de barra en barra borracho Perdido en todos los vicios Que es lo que te han dicho No puedo negar que me gusta mirarla Tiene su cuerpo como una guitarra A veces creo que la tengo a todas Pero tú eres la que me hace falta Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero A veces quiero tenerlas a todas conmigo Y a veces tengo miedo a perderte En el juicio del amor Que me den pena de muerte Si tu caí se la había otra Eso no fue por amor Puede ser que yo preste mi boca Pero no regalo el corazón Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero A veces soy tu santo A veces soy tu dios A veces tu diablo El que te miente con un beso El que te mata con los labios Y todas son mías Y no son de nadie No son de nadie Y todas son mías El asesino de la calle Es que la mata sangre fría No puedo negar que me gusta mirarla Tiene su cuerpo como una guitarra A veces creo que la tengo a todas Pero tú eres la que me hace falta Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero Copa, trago, chica Chica y mucha cama No somos mujeriego Estamos pagando el precio de la fama Mauro El código secreto Tenemos al mundo bailando Chúpate esto, baby Lenier Chanca Un junte de caballeros para la historia Sé que ya sabes Que tú me gustas mucho, se nota Mi corazón por ti y hasta que explota Y yo no te he dicho nada Porque me da pena más Porque me da pena, mami Si tú me mandaras algunas señales Algún gesto de que yo te gustó Yo dejo la pena más Y te besaría más Y te besaría más Voy a beber y borracho Voy a confesarte que me gustas y mucho Bailando contigo voy a darte cerrucho Porque la vida es una sola Y la quiero vivir contigo Contigo La quiero vivir 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 contigo Me tienes loco tu historia Y te veo tan bella y todo a color Varios tragos de tequila Tomé si no estoy sobrio Baby, I'm sorry Pero quisiera enamorarte Y me tomé el valor por el alcohol Te traje esta serenata a tu alcohol Un linda morena Seguro te saliste en la playa sirena Pero ya llegué por ti Me quita la pena Con unos tragos de tequila Me dije que era por ti Mi broncella Y tú se nota Que yo no dejo a ti de mirarte Tú sabes pero te haces la loca Contigo quiero enredar Si tú a mí me dejas más La pena voy a quitarme Y tú Me mandaras algunas señales Algún gesto de que yo te gusto Yo dejo la pena más Y te besaría más Y te besaría más A beber y borracho Voy a confesarte que me gustas y mucho Bailando contigo voy a darte el cerrucho Porque la vida es una sola Y la quiero vivir contigo Contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo Bien borracho la voy a intentar acercarme a ese tipo a tu boca a pesar Ya que sobre me quedo pegado, por ratito te voy a conquistar Mamacita bonita no vengo con ninguna mala intención Tan bonita y solita miramos a los ojos, tiene corazón Ay que bien te ves de la cabeza hasta los pies Disculpa si ando borracho, juro que no olvidaré Tu carita tan bonita, quisiera tener aquí a mi lado Aunque ahora no exista un rey, contigo ando coronado Olinda morena, seguro te saliste en la playa sirena Pero ya llegué por ti, me quita la pena Con unos tragos de tequila me dije que quería por ti mis doncella Voy a beber y borracho Voy a confesarte que me gustas y mucho Bailando contigo voy a darte ese rucho Porque la vida es una sola y la quiero vivir contigo Contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir contigo La quiero vivir con ti La quiero vivir con ti Tío La quiero vivir con ti Yo soy niño de la fiesta Aquel se nos puma a huele Que lo que tú quieres, que tú quieres Yo tengo lo que tú quieres Yo soy niño de la fiesta Aquel se nos puma a huele Dale dos cachas Y pasa Dale dos toques Y pasa Dale sin miedo Y pasa Mano más arriba que estamos en la casa Yo lo que quiero es que te sientas bien Y te deje llevar por este amor Me mete la cintura a todo eso Dale rompe el piso Rompe con todo Como tú quieres que le de, que le de, que le de Que yo le sigo dando Dando Como tú quieres que le de, que le de, que le de Que yo le sigo dando Mauro Mauro Que lo que tú quieres, que tú quieres Yo le digo lo que tú quieres Yo soy niño de la fiesta Aquel se nos puma a huele Que lo que tú quieres, que tú quieres Yo le digo lo que tú quieres Yo soy niño de la fiesta Aquel se nos puma a huele Dale dos cachas Y pasa Dale dos toques Y pasa Dale sin miedo Y pasa Y pasa El demonio es de la fama Quiero darte bien rico, bien duro en la cama Placa, 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 placa Y se la voy a partir hasta que te dé la gana Queda Queda Dime si tú fuma, dime si tú fuma, dime si te la hagas A salir por y para allá No me conoces yo A salir por y para allá Tu vayos Frente Fuma Toma Huele Esto es pa' que se bote en tu viento de fujeres Frente Fuma Toma Huele Que voy a darme donde más le duele Que tú quieres, que tú quieres Yo tengo lo que tú quieres Yo soy el dueño de la fiesta, aquel que no cuba huele Yo soy el dueño de la fiesta, aquel que no cuba huele Yo soy el dueño de la fiesta, aquel que no cuba huele Dale dos cachas, y pasa Dale dos toques, y pasa Dale sin miedo, y pasa Mano pa' arriba que estamos en la casa Mano, tenemos muchos bailanos Ahora nos dicen los carpinteros Porque nada más que no hemos palado Dale dos cachas, y pasa Dale dos toques, y pasa Dale sin miedo, y pasa Mano pa' arriba que estamos en la casa Anda con él Diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando mal de ella sin tú conocerla Sabiendo que igual es mujer Pero bueno esa otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos y lo mío te va a gocero Tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero Así que Tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés 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 Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada La tuya está contada tu manera La tuya yo siempre yo soy el malo soy la fiera Soy el papel acero tú no la papel acera Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera Y quien más no quisiera hijo Ojalá y reconocieras tú Que aquí el malo nunca fui yo Aquí la mala fuiste tú Dale, dale tu versión Y monta tu película, tu peliculón Dale, dale tu versión Y métele remy a la misma canción Dale, dale tu versión Con lenguaje de ajuste y conciencia ficción Dale, dale tu versión Tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Esa historia es al revés No la va a entender No la va a entender Yo en todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos Y lo mío está bajo cero Tú estás llorando Tú estás llorando un mar Y yo llorando un aguacero Tú estás llorando un mar Y yo llorando un aguacero Yo fui el que te dejé Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Digé cómo estás Digé cómo Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Viste la zona en la casa ¿Se hace bueno? Pasa acá Baby eres mágica Tú tienes todo lo que me gusta a mí A mí, a mí Te ves fantástica Quisiera darte mi amor en París 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 Desde que tú llegaste Todo lo malo que había en mí Sacaste Baby tú me cambiaste Deja la pistola Pa' poder amarte Porque siempre decíme el amor Desde que tú me diste calor Ahora soy yo quien te quita el temor Ahora soy yo quien te quita el temor Porque siempre decíme no amarte Contigo siento que estoy en Marte Gracias por darme todo lo que nunca tuve yo Oh, 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 oh Billy Love Yo no entendí el amor Hasta que te conocí Tenía frío y el calor Me diste cuando te vi Por ti yo cambié Mi mala mañana dejé Contigo yo hasta soñé Lo malo de en el ayer Y por ti Y por ti conocí Lo que nunca pude ver Un amor en la cama Fuimos como si nada Y yo así conocí Lo que en otra nunca vi El amor que tú me das También lo siento Y yo así conocí Lo que siempre decíme el amor Desde que tú me diste calor Ahora soy yo quien te quita el temor Porque siempre decíme no amarte Contigo siento que estoy en Marte Gracias por darme todo lo que nunca tuve yo Baby eres mágica Tú tienes todo lo que me encanta a mí A mí, a mí, a mí Te ves fantástica Quisiera hacerte el amor en Paris, Paris, Paris Desde que tú llegaste Mi corazón muerto Tú me lo animaste Baby tú me cambiaste Deja la pistola pa' poder amarte Porque siempre decíme el amor Desde que tú me diste calor Ahora soy yo quien te quita el temor Porque es impredecible no amarte Contigo siento que estoy en Marte Gracias por darme todo lo que nunca tuve yo Mi amor Tu boca tiene veneno Veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno Veneno Porque cuando tú me besas yo me muero D следo Dame un beso y mátame Que tú me besas yo me encanta Y su boca mátame Que tú me vas yo me no me arre 이용 Iuña Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, y dale que me estoy muriendo. Dame un beso pero lento pa' que dure, un beso que me lleve al cielo y que me deje por las nubes. Que tu boca sabe a fresa y el olor de tu perfume. Que tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tu me besas yo me muero. Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tu me besas yo me muero. Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo. Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo. Dímelo Mauro, tenemos más mundo bailando. Salsa Pais. LEMIER 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 Déjame, déjame probar de esa boquita, esa boquita. Porque el sabor de tus labios es lo que mi boca necesita, ay déjame probar de esa boquita, déjame, déjame. Déjame, déjame probar de esa boquita, esa boquita. Ven regálame un besito, regálame una miradita, ay déjame probar de esa boquita. LEMIER 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 En esos campos donde reposábamos Nuestro cariño, siendo tan niño Tú me decías que me amabas Al igual que le vas a decir a él Compartiendo la misma cama Donde en la misma cama fuiste mi mujer ¿A dónde llega tu estado? Después de hacer vento del mar Tú se lo harás A acostumbrada Aunque todo lo conviertes en nada Qué gran actriz Ganaste un premio por hacerme a mí creer Que como tú no existía otra mujer Pero resulta que eres igual Tantos momentos Sin importar tú los tiraste a la basura Cambiaste amor por ir detrás de una aventura Pero quien hace mal Mal le va Me decías que me amabas Al igual que le vas a decir a él Compartiendo la misma cama Donde en la misma cama fuiste mi mujer ¿A dónde llega tu deseo? Después de hacer vento del mar Tú se lo harás Tú se lo harás A acostumbrada A que todo lo conviertes en nada Tú me decías que me amabas Al igual que le vas a decir a él Compartiendo la misma cama Compartiendo la misma cama Donde en la misma cama fuiste mi mujer A dónde llega tu deseo Después de hacer vento del mar Tú se lo harás A él A acostumbrada A que todo lo conviertes en nada En la misma cama Donde en la misma cama A que todo lo conviertes en nada Pañane y verte bailando de puerto en mi cuerpo la cara de amar oh my perdóname el atrevimiento no te quiero molestar dale prende un feliz mamita te vamos a calentar mami tengo ganas unas ganas que no se me quitan hasta que no te lo hagas hasta que no te lo hagas mami tengo ganas de amanecer tú y yo en una playa en jamaica en una playa en jamaica esto es un temita fucking band fucking band esto va a pasarla bien este va a aportarse mal esto es un temita fucking band fucking band voy con tus productos se reporta el chacal la casa invita a pídate la cita vamos a hacerla rico en esta vida motita yo solo quiero quitarme la coquillita si que rico esto es carrito y cosita palo pa empezar dime que quiere beber que es lo que quiere fumar what you do nos fuimos sin sal a esa chacala le hace falta un chacal y y rico contra la pared así te lo voy a hacer pa que me recuerde suave y cuando está lloviendo camina camina pollo que el agua estoy viendo esto es un temita fucking band fucking band esto es pa pasarla bien esto es pa portarse mal esto es un temita fucking band fucking band voy con tus productos se reporta el chacal que sig it sig it sig it sig it dale papi mami tengo ganas unas ganas que no se me quitan hasta que no te lo hagas hasta que no te lo hagas mami tengo ganas de amanecer tu y yo en una playa en llamanca en una playa en llamanca en una playa en llamanca esto es un temita fucking band fucking band fucking band esto es pa pasarla bien esto es pa portarse mal esto es un temita fucking band fucking band fucking band voy con tus productos se reporta el chacal un beso tuyo puede curarme esas heridas que nadie pudo sanarme un beso tuyo puede cambiarme y si estoy muerto podrían resucitarme y es por esos labios estoy dispuesto a lo que sea y es por esa boca haría lo que fuera aunque pierda la vida y sea lo último que hiciera me hiciera una gloria porque eres mi vida entera tu boca y tus labios lo que a mi me hace feliz me toca en el corazón me suba hasta la presión cuando me besas y así así como me gusta a mi dame un besito mami dame un besito chula dame un besito ahí dame un besito ahí dame un besito mami dame un besito chula dame un besito ahí dame un besito ahí ay dame un beso con amor ay dame un beso con alcohol esos que te llevan al cielo Va a sentir que tú me quieres, eh, y sienta que yo te quiero en mi cielo Tu boca y tus labiosos, lo que a mí me hace feliz Me tocan el corazón, me suba hasta la presión Cuando me besan así, es como me gusta a mí Dame un besito mami, dame un besito chula Dame un besito ahí, dame un besito ahí Dame un besito mami, dame un besito chula Dame un besito ahí, dame un besito ahí Bésame de esa manera tan loca, tú me rizas la piel cada vez que me toca Que tú eres la jevita que me parte, mi mujer de los años, la pocha que me troca Yo sé que tú quieres, que te lo que te toca Yo quiero que me beses mientras me quitan la ropa Mauro, cameo, leñel, tenemos al mundo bailando Corre pa' todo otro nivel Delible Pon eso, ya loito por acá tu mami, suelta la corona que es mía Vamos Dame un besito mami, dame un besito chula Dame un besito ahí, dame un besito ahí Dame un besito mami, dame un besito chula Dame un besito ahí, dame un besito ahí Que me dure a calones, a calones Tu boca y tus labios son Lo que a mí me hace feliz Me toca en el corazón Me sube la presión No me besan así Esto es Mister Azul Como los viejos tiempos Renex Parreo asqueroso Movimiento de yacoso LD En tu mirada hay un tiquete Que a mí me descontrolan Contigo dejo los vicios tirados Y suelto la pistola No sé lo que tú tienes Pero verte la masa más retiene Quisiera ver tu cara cuando te vienes Camblando como un gacismo Te gusta que te hagan amas o chismos Y tú me tomas Sé que te gusta que en lo oscuro te comas Y como tú no existe nadie Y de tu cuerpo yo conozco la zona Tú te sonroja y toma, toma Sé que te gusta que en lo oscuro te comas Y como tú no existe nadie Y de tu cuerpo yo conozco la zona Me gusta pa' un perreo Te leo como eso feo Tú quieres usando un viejo contándolo con los dedos Saque music del cajón pa' que vacile en el acreo Cuando me baile de espalda desnudita yo te veo Así que es un bate que tengo aquí el tete Bebecita sin pañales que buena está usted Así que es un bate que tengo aquí el tete Este perreo bellaco sonazo pensando en usted Dale ma' y dale ma' y no te pares Dale ma' y dale ma' y no te pares Dale ma' y dale ma' y no te pares Que te voy a poner las cuatro patas como animales Dale ma' y dale ma' y no te pares Dale ma' y dale ma' y no te pares Dale ma' y dale ma' y no te pares Que te voy a poner las cuatro patas como animales No sé lo que tú tienes, pero verte la masa me entretiene Quisiera ver tus caras cuando te vienes Camblando como un blanco, si no te gusta que te haga masoquismo Y toma, toma, sé que te gusta que en lo oscuro te coma Y como tú no existe nadie, y de tu cuerpo yo conozco la zona Tú te sonroja y toma, toma, sé que te gusta que en lo oscuro te coma Y como tú no existe nadie, y de tu cuerpo yo conozco la zona Mami rompe, rompe y con el booty hasta abajo Rompe el piso y con el martillo te clavo Zúmbate, que si te aporrea yo te sano A esa manzana le quiero meter gusano Los dos tenemos hambre, tenemos ganas de comernos Yo duro como el bloque, tú mojas como el invierno En la cama la volvemos infierno Cuando tú quieras vampira, vamos a mordernos Y toma, toma, sé que te gusta que en lo oscuro te coma Y como tú no existe nadie, y de tu cuerpo yo conozco la zona Yo conozco la zona, tú te sonroja y toma, toma Sé que te gusta que en lo oscuro te coma Y como tú no existe nadie, y de tu cuerpo yo conozco la zona Ay, baby声, si tienes que a mí me descontrolas Hoy mío me conozco los vidios, dirás hoy de tu lapito la money Yo, Jerry, Carmen, disciplina, dice Hoy si no vas a escaparte, que he hablado rico todo Y tú no puedes olvidarte, que tu matado soy yo Hoy tú no vas a escaparte, que he hablado rico todo Y tú no puedes olvidarte, que tu matado soy yo Que tu matado soy yo Hoy si no vas a escaparte, que he hablado rico todo Y tú no puedes olvidarte, que tu matado soy yo Hoy tú no vas a escaparte, que he hablado rico todo Y tú no puedes olvidarte, que he hablado rico todo Hoy si no vas a escaparte, que he hablado rico todo Y tú no puedo olvidarte que tu matado soy yo. Hoy tú no vas a incapaz de quedar rico todo. Y tú no puedo olvidarte que tu matado soy yo. Que tu matado soy yo. Y tú diciendo, ay, qué rico. Esta noche te lo bajo de la vista y tú dices, ay, qué rico. Y el cubano pero dice, papasito, y tú dices, ay, ay, qué rico, qué rico. Ay, ay, qué rico, qué rico. Ay, ay, qué rico, qué rico. Y los manos pa' arriba todas las bebecitas y todos los bebecitos. Ay, ay, qué rico, qué rico. Ay, ay, qué rico, qué rico. Ay, ay, qué rico, qué rico. Ahí todo está riscando, todo está ricadito. Yo, camel, disciplina, gatillo, sonando sin perder el brillo. Se acabaron los jueguitos, hermano, en los pasillos. Y ahora, por, por, por eso, por, 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 por eso. Po, 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 por eso, no lo pinta por ese mani ali. Sup importa la corona que de mia, vamos. Ay, ay, qué rico, qué rico. Ay, ay, qué rico, que rico. Ay, ay, qué rico, qué rico. Ay, ay, qué rico, qué rico Ay, ay, qué rico, qué rico Ahí todo está ricardo, todo está ricardito Kevin, surdo en sí Camel, dispara a tío Escande, ellos no tenían luz Y ahora le rompimos los bombillos J Global, oye El hijo de Newcastle, el hijo de Mirelli Poniendo el sello, cameo De oro, cogimos por el cuello Sabes que me gustó Que no fue solo un sueño Que lo nuestro existe Que te echo de menos Cuéntale Lo que pasó Cuéntale Que el que te gusta soy yo Dile que esa noche Que te dejo solita Dormiste en mi cama la nudita Que me perdí en el mapa De tu cuerpo aquella nochecita Todo fue lindo Y ojalá que se repita Todo fue lindo Y ojalá que se repita Dile que yo soy tu personaje favorito Dile que reúno todos los requisitos Que esa noche feo le ganó a bonito Que tú estás rico Que a ti te guste y relajito Que tú no me olvidas más nunca en la vida Que te da poquito y yo te doy lo que tú pidas Amigos de primera clase conmigo son grandes ligas Con él no tiene deseos yo soy el que te doy lo que tú pidas Cuéntale Aunque le duela Cuéntale Vete y dile Que demasiado te guste Cuéntale Aunque le duela Cuéntale Dile que no lo intentes Sabes cómo es Dile que esa noche Que te dejó solita Dormiste en mi cama La nudita Que me perdí en el mapa De tu cuerpo aquella nochecita Todo fue lindo Y ojalá Que se repita Todo fue lindo Y ojalá Que se repita Todo fue lindo Y ojalá que se repita Ahora díselo Dile que no eres feliz Porque siempre estás pensando en mí Yo todavía no sé Cómo fue que te encontré Solo una noche te robé Tal vez si quieres escápate otra vez Dile que esa noche Que te dejo solita Dormiste en mi cama la angudita Que me perdí en el mapa de tu cuerpo Hoy que nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita Tenemos un mundo bailando Dile que esa noche Que te dejo solita Dormiste en mi cama de su modita de tu cuerpo hay que nochecita, todo fue lindo y ojalá que se repita. CELULAR MUSIC, UNI, LIFA, NO VAYA MUCHOS LAMOR, Y SUTUEN SI PRESENTANDO A MI TERACIÓN. LUCHA. VAMOS. SE 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 VAMOS. y 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 Como de costumbre, yo brigo solo, no hace falta que me alumbre. Voy a zumba bien duro, me están pidiendo que zumbro. Ready 24-7, de lunes a lunes. Siempre VIP, dueño de botelleo. Las mujeres paponitas quieren irse con el feo. Viviendo unos tiempos que ni me lo creo. Ahora me bebo y fumo y me da menos marea. Soy el dueño de las medallas, los diplomas y los trofeos. Vengo siendo Santa Claus, pero sin trineo. Yo soy un caballo, un maestro que tiene un sello. Y ellos se parecen todos como los cameos. Dame dos pecos, dos pasos, dos putas y una consola. Y una que me chupen todas las noches en las bolas. Ellos van a suelto gritando. Si llena mucho, voy a subir el auto. Yo dale. Que estos perreos con el culi. Si yo lo hago yo, ¿quién lo empaca? Se trrr. Mane paca, pa' que baile sola. Mauro, súbele toda la consola. Vamos a romperla. Bailando yo rico en la discoteca. Vamos a romperla. Vamos a romperla. Va, va, va. Vamos a romperla. Vamos a romperla. Vamos a romperla. Dice, no, vamos a ver. 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 CELULAR MUSIC Dice, no, vamos a ver. 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 Dice, no, vamos a ver.